Yo tengo una culebrítica, y va por una varítica A ella le desfraquecítico, y ella que nótico, le corta estótico Mueve, 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 mueve Mueve tu cuerpo como si fuera una culebrítica Mueve, 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 mueve tu cuerpo como si fuera una culebrítica Gira, 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 gira tu cuerpo como si fuera una culebrítica Gira, 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 gira tu cuerpo como si fuera una culebrítica Yo tengo una culebrítica, y va por una varítica Yo tengo una culebrítica, y va por una varítica A ella le desea que es cítico y ella que no tico, le contra es tótico Yo tengo una culebrítica y va por una varítica A ella le desea que es cítico y ella que no tico, le contra es tótico Sa, 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 moquino el pepito, sa, 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 moquino el pepito Y sa, 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 mi sexy bonito Sa, 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 moquino el pepito, sa, 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 moquino el pepito Y sa, 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 muy sexy bonito Tumba, tumba, tumba tu cuerpo para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, para atrás, para adelante Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que está delirando Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que está delirando ¡Oh! 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 Gracias por ver el video. 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 Baila con el ritmo. Azteca Baila Azteca Baila Baila con la Y Baila 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!